¿Qué es el 25 de noviembre? Apostamos a la vida, al movimiento, a la energía vital de las que resistimos, las que luchamos, las que exigimos justicia, las que abogamos por un cambio real. Estamos hoy acá para recordar que vivimos en una sociedad repleta de desigualdades, de injusticias, una sociedad en la que la mujer es aún relegada en muchos aspectos. Tenemos hoy una intervención que recuerda a las mujeres asesinadas este 2017. Es impactante ver la cantidad de mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas este año. Nos duelen todas. Nos genera un sentimiento de impotencia y de dolor inmenso. Ellas fueron asesinadas por femicidas, por hombres que se creyeron con el derecho de ultrajar sus cuerpos, arrebatarles la vida. Optaron por asesinarlas antes de verlas libres. Nosotros vivimos en una sociedad que construye a estos femicidas y los contastamos cuando cada vez que sale en las noticias un nuevo caso de femicidio, muchos comentarios culpabilizan a las víctimas. Que quede claro, las víctimas jamás tienen la culpa. Nada justifica los golpes, nada justifica una violación, nada justifica un homicidio. Esas mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Sabemos además que existen movimientos antiderechos en Latinoamérica y también en nuestro país. Que han tomado la agenda de derechos humanos para hacer una contracampaña. Que lo que busca es generar un retroceso en todos los derechos que han sido ganados a través de los movimientos de mujeres. Es por todo esto que sentimos la necesidad de luchar por la construcción de un nuevo mundo. Un mundo en donde las mujeres sean consideradas como personas. No pedimos más ni menos. Pedimos poder caminar libremente. Pedimos dejar de sentir miedo a ser acosadas. A ser violadas en cualquier momento o lugar. Pedimos dejar de ser agredidas por nuestras raíces étnicas. Pedimos que a igual tarea se pague igual sueldo. Queremos que dejen de opinar sobre nuestros cuerpos. Que nos dejen decidir si queremos o no ser madres. Y si decidimos serlo, queremos poder parir sin violencia. Queremos un sistema de salud que nos respete. Que nos trate como personas. Queremos que nuestras niñas y niños puedan crecer en una sociedad que los respete. Libre de abuso, de explotación. Que tengan acceso a las garantías de sus derechos. Que puedan vivir libremente su identidad de género y su orientación sexual. Queremos apostar a la vida. Creemos que el camino es la educación. La sensibilización en estos temas. Si queremos vivir en una sociedad sin violencia, El compromiso debe ser de todas y todos. Debemos empezar a cuestionar las enseñanzas y los hábitos que nos han impuesto. Hay que reflexionar. Y es por eso que nos preguntamos. ¿Vamos a seguir realizando torneos de belleza en el 2017? ¿Acaso no es violento, discriminador y racista caracterizar la belleza de una persona por sus atributos físicos? ¿Vamos a seguir generando contenidos donde se violente a las mujeres? ¿Podemos seguir diciendo que el hombre que mata a la mujer es un hecho aislado, un enfermo o un loco? Cuando solo en este 2017 van 29 mujeres asesinadas. ¿Vamos a seguir diciendo que el cuidado y la crianza de los hijos y las hijas es una tarea que compete principalmente a las madres? ¿Acaso no implica esto poner a los padres en un lugar de incapacidad? ¿No se merecen ellos ejercer una paternidad responsable? ¿Por qué habiendo mayor cantidad de mujeres, los cargos ejecutivos están en su mayoría compuestos por hombres? El poder de decisión sigue estando en manos de varones. La inequidad, la desigualdad genera violencia y la violencia hay que denunciarla, hay que alzar la voz y exigir equidad, justicia. No solo cuando nos toca de cerca, también cuando lo vemos en la calle, en la casa de nuestros vecinos, en los hospitales, en las casas de salud, en la prensa, en nuestros lugares de estudio, en nuestros lugares de trabajo. No hay que aguantar ni callar, hay que hablar, hay que gritar, hay que salir a exigir respeto, tolerancia, diversidad. Queremos vivir libres de violencia, mujeres, hombres, niños y niñas. Queremos cada vez más acercarnos a una sociedad menos machista y más tolerante a la diversidad. Queremos ser libres, hoy más que nunca. Que vivan las mujeres, porque libres nos queremos, vivas nos queremos.